Patricio Castillo, chileno por nacimiento y mexicano por elección, falleció a los 80 años luego de permanecer varios días hospitalizado por problemas respiratorios. En el programa Cuéntamelo Ya, Roxana Castellano, quien trabajó con Patricio en Mi Querida Herencia, anunció sobre la terrible noticia, nos acabamos de enterar del lamentable fallecimiento de alguien que queremos mucho, el señor Patricio Castillo. Patricio, te vamos a extrañar muchísimo, gracias por las sonrisas que nos regalaste, dijo visiblemente afectada la actriz. Hace apenas tres días el actor manifestó en las redes sociales que estaba hospitalizado, pero desestimó los rumores de que se había contagiado con el virus. Gracias por sus preocupaciones, estoy internado, pero gracias a Dios no es con el virus. Estoy estable, contento y agradecido con la vida y también impresionado con la cantidad de cosas que se pueden inventar. Reitero, estoy estable y muy contento, gracias a todos. A través de las redes sociales se hizo eco la noticia. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro Patricio Castillo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, descansa en paz. Su más recientes personajes son Jaimito y Gregorio en La Mexicana y el Güero y Mi Querida Herencia, que mostraban mucho de lo que era en la vida real. Una larga trayectoria lo antecedía desde su debut en la telenovela Viviana del 1978 hasta muchas telenovelas como El Pecado de Oyuki, Serafín, Tres Mujeres, Alma de Hierro y Mi Marido Tiene Familia. El teatro y el cine también fueron ventanas donde el público pudo disfrutar de su talento. Cabaret, El Diluvio que Viene y La Jaula de Las Locas son algunos de los montajes donde participó. Descanse en paz.